¿Qué tal amigos de Quiero TV Aguascalientes? Arrancamos con este resumen informativo que como siempre engloba las noticias más importantes del estado de Aguascalientes y de sus municipios. Y empezamos con que la gobernadora Tere Jiménez hizo entrega a más de mil familias de tinacos y calentadores solares, todo esto en el oriente de la ciudad. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y bienestar de las y los ciudadanos. La gobernadora de Aguascalientes hizo entrega de estos apoyos en las colonias de Real del Sol y Rodolfo Landeros, estas ubicadas al oriente de la ciudad. Durante el evento la gobernadora indicó que gracias a este tipo de programas que se impulsan desde su administración, Aguascalientes se ubica como el segundo estado del país con mayor índice de progreso social, según un estudio realizado por la organización México Como Vamos. También la secretaria de Desarrollo Social del Estado, Patricia Castillo Romero, detalló que a través del programa Hogar Digno se entrega este tipo de apoyos con el fin de garantizar que las familias tengan acceso a una mejor calidad de vida, gracias a los calentadores solares que permiten un ahorro significativo en el consumo de gas, mientras que los tinacos ayudan al almacenamiento del vital líquido. Finalmente, Lourdes del Pilar Pérez Gallegos Beneficiaria dijo sentirse muy agradecida por los programas y proyectos que han beneficiado a las familias de Aguascalientes. Para conocer más sobre este tipo de apoyos, usted puede comunicarse a las oficinas de la CEDESO al teléfono 449-910-2121. Pues muy importante que estos apoyos se sigan brindando a toda la ciudadanía para continuar mejorando las calidades de vida. Pero pasando a otro tema, el gobierno del estado está ofreciendo algunos cursos gratuitos a emprendedores y microempresarios, esto a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. Se está realizando esta invitación a emprendedores micro y pequeños empresarios a inscribirse en los cursos gratuitos de capacitación, con lo que se podrá fortalecer su negocio, mejorar sus finanzas y atraer más clientes. El titular de la CEDESITES, Aú Garza de Vega, detalló que entre los cursos que se impartirán se encuentran Contabilidad para no Contadores el jueves 1 de 9 a 12 del día, Storytelling el lunes 5 de 9 a 12 horas, Pueden mejorar mis finanzas personales el miércoles 7 de 9 a 12 y Reclutamiento y Selección de Personal el viernes 9 de 12 a 3 de la tarde. Posteriormente manejo de redes sociales con inteligencia artificial el lunes 14 de 9 a 12 del día. Garza de Vega indicó que la capacitación se impartirá de manera presencial en las instalaciones de la CEDESIT, ubicadas en la nave 55 del complejo FICO 13. Para mayores informes, usted puede comunicarse al teléfono 449-910-2611, extensión 1695. Así que ya lo sabe, si usted cuenta con algún emprendimiento o conoce a algún microempresario, estos cursos pueden ser de gran utilidad para su negocio. También en otros temas, el municipio de Aguascalientes está implementando el operativo con motivo del quincenario de la Asunción 2024, en honor a la Virgen de la Asunción 2024, el cual se llevará a cabo del 1 al 15 de agosto, con la finalidad de que esta fiesta anual se celebre de manera segura y ordenada. La Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección General del Gobierno informan que en esta edición del quincenario, se instalarán 220 puestos para mayor comodidad de los visitantes, se instalaron carpas que resguardan a las personas del sol o la lluvia. La Coordinación Municipal de Protección Civil se dará la tarea de supervisar que estos espacios de venta, especialmente aquellos que ofrecen alimentos, trabajen con instalaciones adecuadas de luz y gas para evitar algún cortocircuito o flamazo y que las estructuras no representen algún riesgo para la ciudadanía. Asimismo, se encargarán de verificar el adecuado manejo de púlmura. A su vez, la Coordinación General de Salud del Municipio de Aguascalientes supervisará que aquellos establecimientos de venta de comida cuenten con la constancia correspondiente de manejo de alimentos y también constatarán la calidad y buen estado de los productos, así como que el personal encargado de la preparación cumpla con las medidas de higiene necesarias para evitar enfermedades gastrointestinales a los consumidores. Como parte de las actividades que efectuará el municipio de Aguascalientes, por primera ocasión, se instalará un stand en el que la ciudadanía conocerá a través de exhibiciones dinámicas y eventos culturales, didácticos y deportivos sobre diversas acciones, programas y servicios en beneficio de la ciudadanía. Así que, pues, es de suma importancia que durante este festejo que se realiza año con año se tengan las medidas de seguridad y también de sanidad necesarias. Pero pasando a otro tema, el municipio de Jesús María y Canadevi, un enlazos en beneficio de las familias, se llevó a cabo la firma de convenio entre el municipio de Jesús María y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda con la finalidad de continuar trabajando de la mano entre los proyectos conjuntos que se tienen previstos. Destaca la construcción de vivienda social de calidad y a costos accesibles, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de las familias del municipio. De esta manera, el municipio se consolida como el más atractivo para la inversión y desarrollo inmobiliario. En este sentido, el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, indicó que con esta firma se estrechan lazos con Canadevi, lo que permitirá que se desarrollen proyectos de vivienda y construcción que respondan a las necesidades de la población. En su intervención, Evaristo de la Torre Cirfuentes, presidente del Comité Directivo de Canadevi, mencionó que este convenio representa un parteaguas para la vivienda en Jesús María y recalcó que por cada metro cuadrado de la licencia de construcción, el municipio aportará un peso para la profesionalización del sector, de manera que tanto servidores públicos como instituciones privadas homologarán criterios, lo que permitirá la adecuada toma de decisiones para un crecimiento ordenado. Pues definitivamente, con la firma de este convenio, Jesús María se posiciona como uno de los municipios más atractivos para la inversión en cuanto a vivienda. Este fue el resumen informativo del día de hoy, nosotros nos vemos mañana con más información.